Esta semana en el OCAD se aprobarán los recursos por parte de la Gobernación de Arauca de 10 mil millones de pesos para el sector de Peralonso. El Gobierno Departamental sigue esperando las ayudas por parte del Gobierno Nacional. Los requisitos técnicos del proyecto en el OCAD para el sector de Peralonso en el municipio de Arauquita fueron aprobados. Son 10 mil millones de pesos que pondrá el Departamento de Arauca para esta obra. Ya todos los requisitos técnicos fueron aprobados, pero mire, igual que lo que pasa con los recursos de salud que estábamos hablando, igual pasa con Peralonso. Ustedes se acuerdan en una reunión de fronteras el señor Presidente de la República en Cúcuta, en el Plan Fronteras anunció, después de que yo hice una gestión, anunció 10 mil millones de pesos para que fueran desembolsados de manera inmediata. Y decía, el Ministerio de Hacienda se encarga de manera inmediata para que se le gire el dinero para tapar el hueco de Peralonso. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, manifestó que al Departamento de Arauca le toca girar los recursos a la nación. Eso fue en enero, febrero o marzo del año, este año. Hoy tengo que decirlo con mucha tristeza, porque no me quiero ir con este problema. Me tocó, de los últimos recursos, movilizar, hacer gestión, llevarlo a comité técnico, hacer comisión, requisitos del sector y girarle la plata a la nación. ¿Qué quiere decir? Que el local que se presentará el próximo viernes aprobaré para que le gire la plata a la nación para un río que es internacional y tapar un hueco que le corresponde a gestión de riesgo. Yo le voy a girar la plata. ¿Y por qué voy a girar la plata? Porque si lo dejo por este lado, tiene que entrar en un proceso de licitación de 45 días y como ya queda dentro de este periodo no lo pueden cumplir, entonces tendría que entrar a ser parte de actualizar esos dineros el año entrante el siguiente gobernador y entraría después de mitad de año y luego licitación y se pasarían dos años y no lo han hecho. Entonces lo va a girar directamente a gestión de riesgo que lo puede licitar y contratar de manera directa. No habrá excusa. Entonces para evitar problemas le dije a gestión de riesgo haga usted el proyecto para que no me digan después que es que yo dije lo que yo quería que se hiciera. Haga usted el proyecto y ese proyecto es el que se va a hacer. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Igual que en salud, los migrantes le corresponde al ministerio, pero yo lo pago, porque si no el problema de la salud sería peor. El primer mandatario de los araucanos señaló que la vía en el sector de Peralonso, en Araujita, se perdió definitivamente. Y eso, ojo a esto, es tapar un hueco, pero la carga adicional que le queda es que la vía se perdió y que hay que recalcular inclusive ahora por dónde va a pasar y comprar predios. Eso es lo que nos quedaría después de tapar el hueco, porque en este momento no se puede hacer, porque si tapar el hueco donde uno tiene una vía, creo que eso es como cuando uno pavimenta y luego se acuerda que no hizo la productividad alcantarillado. Serían aproximadamente unos 10 mil millones de pesos de inversión por parte de la gobernación de Arauca para la recuperación de esta vía en Peralonso. Lo que pidieron ellos, 10 mil millones de pesos. Después de eso hay que hacer otras gestiones, que es lo de construir lo de nueva vía y nuevo sector y correr todo. Pero eso no, pero es lo que ellos dijeron, porque el proyecto nace de gestión de riesgo, porque era la responsabilidad de ellos. Y entonces dijeron, valen 9 mil y pico millones de pesos. Le dije, listo, yo le pongo la plata. Y ahí se la puse. La promesa que hizo el Gobierno Nacional de algunos recursos para el sector de Peralonso no se ha cumplido. Serían también aproximadamente de unos 10 mil millones de pesos. Yo pienso que el Ministerio de Hacienda, a la cual también le mandamos muchas cosas y le golpeamos puertas, inclusive yo estuve hace 15 días o 20 días o un mes. Le dije, mire, déjeme entonces la plata que yo tengo ahí guardada de esto, déjeme utilizarla. Porque es que es lo más triste, pero aún eso. Yo espero que algún día, al menos esos 10 mil millones de pesos, algún día, si honran la palabra, le llegue así sea para el resto de obras complementarias. Pero yo no puedo quedar con ese dolor, decirle a la gente de Arauquita, eso ya es responsabilidad del Gobierno Nacional. Igual que le pasa a uno, porque finalmente el que le pone la cara termina siendo la gobernación sin que sea realmente, porque la función de la gobernación se llama subsidiariedad y complementariedad. ¿Qué quiere decir? Complemente y subsidie lo que los otros hagan, sea un municipio y sea el que le corresponde. El Gobierno Nacional no le ha girado un solo peso para la recuperación de la vía de Peralonso en el municipio de Arauquita.